Música Cansados de guerras solitarias Hoy los chicos se juntan en el parque Llevan los colores de guerra Y zapatos deportivos Recuerda juvenil en Bogotá Suena las alarmas de las farmacias No hay escaparate que se resista La policía con dolor de estómago Salir de la escuela siendo otro No es buena manera de crecer Vete con nosotros, vamos a buscar líos No seremos arrestados Ya no hay reformatorios Que cuenta juvenil de Bogotá Suena las alarmas de las farmacias No hay escaparate que se resista La policía con dolor de estómago Salir de la escuela siendo otro No es buena manera de crecer No hay 맛이 como la que seного No hay dormitorios No hay